Y ya que estamos en Noche de Relatos, pues te voy a contar la historia, el cuento de aquel muchacho que bien jovencito recibió por parte de un pariente un instrumento que llegaba allí en de los mares. Ahí surgió un flechazo. Se enamoraron el uno del otro. El instrumento era un acordeón. El muchacho se dedicó a otras labores, a otras profesiones a lo largo de su vida, pero nunca dejó de lado su amor por ese instrumento, el acordeón. Tal era la pasión que finalmente decidió consagrar su vida a ese instrumento, al acordeón. Primero lo aprendió, lo estudió. Después dio clases. Pero su gran pasión fue enseñar, mostrar todas las grandezas que tenía el acordeón. Montó una escuela de estudios musicales y de estudio del acordeón. Ahí mostraba toda su sabiduría acerca de este instrumento, que no era poca. Pero él seguía con el empeño de darle el lugar que le correspondía a ese instrumento en el ámbito musical. Y vaya que sí lo consiguió. Tanto fue así Que formó una orquesta sinfónica de acordeones. Y tanto quería el acordeón que también transmitió su pasión y su amor a sus descendientes. Hoy se llama Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao. Llevan su música por todas partes del mundo. Y allí están, como intérpretes sin curso, como directora, la siguiente generación de este muchacho que se enamoró del acordeón. Transmitiendo ese amor. Pero es que ha trascendido ya a una segunda generación y llegarán más y más generaciones. Y así fue como el acordeón llegó a estar a la par de otros grandes instrumentos musicales. Y este proyecto se hizo realidad. Todo ello gracias a ese muchacho que se enamoró del acordeón. Y ese muchacho fue el maestro fundador de la Orquesta Sinfónica de Acordeones. Gran entendido enamorado maestro del acordeón. Don Josu Loroño. Que, por cierto, hace escasas fechas. Y Anon Agenario ha cumplido un año más. Pues Sorionac, maestro, donde estés. Y ahora en su honor vamos a escuchar una de sus composiciones, que es esta viribilqueta que lleva por título Nererria. La Orquesta Sinfónica de Acordeones. 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 La Orquesta Sinfónica de Acordeones.